bueno entonces acabamos de terminar de escudriñar toda esta parte del mapa así que proseguiremos con las misiones principales nos toca volver otra vez a la base así que vamos bueno ya estamos ya cerca de llegar a la base creo que nos toca entregar los mapas si no me equivoco porque después que recuperamos los mapas no hemos llegado acá vamos a ver lo que nos espera ok vamos a ver lo que nos espera ok uy están establecidas y todo ahora no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La falta no es una opción. Buena suerte, Artyom. I... Todos estamos a ver con ti. Crist, ¿cómo está el horno? La estima parece que está terminado. Voy a volver al posto. Perfecto. Artyom, mientras estemos fuera, acabo de hacer una cosa más para el Tihara. La trabajo es de su servicio. Ok. ¿Qué has tenido, idiota? ¿Qué puedo decir? ¡Claramente no llegamos aquí en vaina! ¿Hacemos todo decidido? ¡Cierto, señor! Los niveles de radiación están planeados en color. ¡Ha! Incluso tienen la dinámica de nivel de radiación aquí! ¿De dónde es? Ok... Siento que es el arma principal porque siempre le están dando partes nuevas. Así que... Vamos a seguir con ella. Creo que ya está todo listo. Central Asia, Western Siberia, Urals... La parte europea del país... ¡Ha! Lo veo. No Far East. Weird. Hay dos opciones aquí. Either the Far East was out of the Satellite Center area... ...or... ...somebody snatched all the maps of the East before us. If that is the case, they still left plenty for us. Ok. Where should we look, Colonel Sir? I forget about the large cities. They were priority targets. Bueno, entonces vamos a continuar. Creo que nos toca... ...a... ...encontrar agua y gasolina para... ...prácticamente... ...salir ya de aquí. ...y... ...continuar... ...la... ...el viaje. Así que... Wow. Veníamos de arriba... ...y nos toca ir otra vez allá. Jejeje. Así que... ...prácticamente no lo voy a aburrir... ...y vamos a hacer el viaje... ...y nos vemos en un par de minutos. Imaginarse que todo este... ...esta parte de este mundo... ...era... ...un lago... ...o un océano... ...y como ha quedado por... ...la destrucción. Como pueden ver... ...está lleno de botes... ...ya destruidos. Increíble, ¿no? Creo que llegamos ya. Creo que llegamos... ...pero no sé... ...no lo veo... ...o... ...ya está. Uh... Uh... Bueno, creo que vamos a empezar la misión principal ya. Ok, vamos a seguir. Voy a ese lado que vamos a conseguir para la tripulación. Ok. Ok, creo que vamos a ir a una cueva. ¿Vamos a llegar ahí o qué? Ok, yo por ahí no entro. Ok. Ok, listo. Ok. 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 Uh, empezó lo bueno, lo tenebroso. Vamos. Ok. Ok. Vamos a ir prendiendo las luces para ayudarnos. Para que han hecho un buen detalle con este juego. Ok. Ok. Vamos lentamente. Ok. 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 creo que no podemos cambiar a la escopeta quiere cambiar a mí a mí shotgun pero no creo que Oh, ¿cuántas personas vivieron aquí? Todo está construido. Eh, vamos a intentar caminar. Ok, te voy siguiendo, vamos. Ok, vamos. Se me olvidaron los controles por un momento. Wow, por un momento ahí se me olvidaron los controles, no sabía qué hacer. Siento que llegamos a un tiempo equivocado. Ok. Y se atreve a caminar por el fuego. Oh, no, no. Ok. 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 Eso estuvo. Eso estuvo. Eso estuvo. Muy, muy, muy intenso. Ahí casi muero por no tenerlo. En casa de todas las vallas la gasté. Ok. Mira, la luz. Aquí. Bueno, el aire parece bien. Masca. Bueno, es una cruz desde aquí. Ok. 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 No, no. No, no. Mira, agua. Ves ese coche? Voy a ir ahí y escrojaré. Las abuelas controladas por esa torre. Cuando la abuelas, voy a la coche y vas hacia el coche. Buena suerte. Y no intentes matar a nadie, sino a los coche. Ok? Ok. Creo que vamos a tener que... Prácticamente entrar... Sigilosamente. Así que vamos a ver. El problema está es que todos están muy abiertos. Así que no sé. Vamos a ver. Ok. Chuifrte derato okey escrojaros de�리 NSPF. ... Un ilegal. ¿Eres que van a ir a los negros o no? ¿El rey 3, lás? Todos los gays en la raya van a caer con su personal guardia en la raya ¡Oh, f***me! ¡Eres que los f***ing días que nunca me han dado! ¡Sus! ¡¿Cómo van a ir a los negros?! ¡¿Cómo van a ir a los negros?! ¡Eres el rey para los negros! Ok, lo maté y no se dieron cuenta Ok, vamos a proseguir hacia arriba hay que ir Ok, estamos en en plena en plena luz y no nos va a ver es que son dos, ok ¡Uh! un alacrán cuando vaya para arriba vamos a seguir no vamos cuando vaya para arriba Ok... Chilosamente... Tranquilito... Tranquilito, ahí viene uno... Ok... 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 Lentamente, lentamente... Escucho más gente, pero no se lo veo... Debe estar arriba porque no lo veo... Pero es que era abajo, por eso es... No, es que era arriba... Ese es el problema, arriba es... No... 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 Uy... Hijo de la madre... Cuanto hay ahí... Uff... Va a ser difícil esta parte de aquí... No... No, creo que va a ser como la... La primera parte cuando... Pasamos... Pasamos todo... La... 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 Va a ser... Bail... Que... ,... Oh... Ok. Vamos a ver. El problema es que, ¿qué hay que hacer aquí? Ok, nos están buscando, eso yo, no, que vamos a proseguir. Mientras no nos ven, no hay problema. Hay que hacer algo aquí. Aquí hay que hacer algo, pero no sé. Bueno, prácticamente lo que voy a seguir, porque no, no, no. No estoy muy, creo que arriba, tal vez. Bueno, vamos a seguir. Ya no, 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 no hay que hacer nada aquí. Uy, 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 uy. Uy, uy. Uy, uy. ¿Qué pasa? No, 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 no. No me han visto, no me han visto. La escalera, aquí se ve a tomar esa escalera y no estar allá buscando. Así que estamos bien todavía, no nos han visto. Siente que ando uno caminando por ahí. Creo que tenemos que ir a la torre de control. Ahí no hay entrada. Ahí arriba. Vamos. Ok. Eso ha extraído. Ok. Ok. Vamos a seguir. Creo que... Tiene que ser por aquí obligado. No creo que sea por allá porque no vi camino. No sé que vamos a seguir ese aquí. Ui, ui, ui. No, no, no. No, no, aquí no. Si, aquí era. No. 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 la onda. No pudimos descatar a los esclavos. No me gusta esa parte. Ok. Siento que nos atacaron porque les robamos el agua. Ok. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Tengo balas! ¡Oh! ¡Dlempre Citado! Ok, vamos. No tengo sangre. ¿Verdad? ¿Verdad? Sam, cheque a los atacantes. Estás ahí para controlar los acuerdos. Ok. Así que hay que buscar y escudeñar todos los cuerpos. Ok, vamos entonces. Ahora sí, prosigamos. Para lo que pase. ¿Verdad? Sí, lo hicimos. Lo que pasa es que su ejército está en un gran golpe ahora. Y esto es solo... El Barón enviando sus respuestas. ¿Cuántos de ellos hay aquí? Creo que 700. Wow. Sí, nos quedamos aquí. Y mejor no perdamos nuestros bienes. ¿No? 5 clics es lo mejor. Los perros tienen el combustible. Muchos de ellos. Una parada de tanque en las rodillas. Si abrimos la puerta tranquilamente, podemos lo cobrir. No deberíamos tener muchos guardos ahora. ¿Puedes guiar nuestros hombres? Yo puedo. Vamos a hacer negocio. Cristian. Jermak. Crist. Preparas la aurora. Terminamos de llenar el coche con agua. Y despeñar los tanques de los vehículos. Artyom. Damir. Te obtienes la parte más importante. Pobre ese tanque. Sí, señor. Buena suerte, señores. Tomamos agua y ya está vaciando el tanque. Soy yo. Bueno, entonces ya robamos el agua. Así que el próximo paso sería robar gasolina para prácticamente escapar de aquí. Así que... Lo dejaremos por acá. Espero les guste. Así que nos vemos en el próximo video. Check.